Hola gente, ¿cómo andamos? Yo muy bien, la verdad. Muy feliz por ser fan de Transformers, ya que el 2023 será el mejor año para ser fan de esta franquicia. Ay, Diosito, por favor, que esto no envejezca mal, que aferos estamos en marzo. Humilde. A pedirte una cosa. Que Rise of the Beast sea una buena película. Recapitulemos, todo lo que hemos visto desde diciembre del año pasado. Por si no se habían dado cuenta, Rise of the Beast se acerca. Salió un tráiler por ahí en el mes de diciembre, seguido de un spot de televisión, mostrado en la Super Bowl. La verdad, todo lo que he visto en el tráiler se ve prometedor. El hecho de que continuarán con las cosas que vimos en la película de Bumblebee, me da buena espina. Los diseños de los maximales están brutales, siendo alguna especie de referencia a los diseños de Beast Machines. Ay, Dios mío, ¿recuerdan Beast Machines? Esa escena final del tráiler con esa batalla campana es brutal. Demuestra que se pueden hacer muy buenas escenas de action de Transformers, y aún así entender lo que está pasando en pantalla. Ah, y también vimos a mi novia. Digo, digo, vimos a Arcee, claro. Mujeres, creí que se habían extinguido. Ah, y también vimos a Bumblebee haciendo una referencia al... ¿Dónde caemos, gente? También tuvimos un evento de Porsche promocionando la película, donde pudimos ver dos estatuas de Optimus y de Primal. Ay, Hasbro, como siempre, nunca tienes dinero para la pintura en tus juguetes, pero sí tienes dinero para mandar a construir estatuas de Transformers a escala real. Dinero, gente, dinero. Pero, aunque no lo creas, eso es muy buena publicidad. Lo bueno es que estas estatuas estarán de gira en varios estados de los... United States. Y algunos países del resto del mundo, dentro de los cuales están México y España. Felicidades. Lo extraño es que no está Perú, siendo que fue uno de los países donde gran parte de la película se grabó. La decepción. La traición, amigo. También han salido ya varias figuras a la venta. Algo que me encanta es que tendremos dos líneas de juguetes, la principal de la película y la de estudio series. Esto da oportunidad de que la gente escoja lo que quiera. Si quieren algo que solo sea para jugar, tienen la línea principal. Aunque la cabeza de ese Will Jack... Pero, si quieren algo más fir a la película, ahí tienen los estudios series. Bueno, no tan así. La figura de Mirage... Lo que es ser fiel, pues no tanto. Pero, hey. Las figuras de Scrooge, Cheetor y Águila están geniales. Y esa figura de Optimus de la línea principal está muy buena. Dirán que es fea y todo lo que quieran, pero me encanta. La quiero. A pesar de que es una figura muy simple, tiene su encanto. Y si así es la de la línea principal, no me imagino cómo será la de estudio series. También han salido varios posters, los cuales están bastante bonitos, la verdad. Yo cuando ve a Optimus Primitivo y trato de evitar hacer chistes de peruanos y mexicanos. Y también ha salido uno de esos cartones promocionales que ponen en los cines. Ya sabes, de esos que ponen para que te tomes fotos. Muy genial. No me pregunten lo que le haré al cartón de Arcee y lo que le harán las chicas al de Optimus Prime. ¡Todos están enfermos! ¿Pero por qué el 2023 será el mejor año de Transformers? ¿Será solo por la película? No, no, no. No solo por eso. También ven un nuevo videojuego de la franquicia. Transformers Reactivate. El cual tiene la pinta de que estará al nivel de los Fall of Cybertron. Ya saben, esos juegos que hizo Half Moon Studios. De los mejores juegos de Transformers jamás hechos. No sabemos mucho de este, pero lo poco que ha salido da suficientes razones para emocionarse. También por todas las nuevas figuras que vienen este año. No solo hablo de las figuras de la película o de la nueva o de la línea Legacy. Sino también de las del 86. ¡Ay, esos clases cores están tan lindos! Y una nueva línea de estudio series que salió literalmente de la nada. La Gamer Edition. Que como su nombre lo dice, se enfocará en personajes de los videojuegos de la franquicia. Con un muy buen nivel de calidad. Bueno, casi. Ese bombo el bitetón. Buenas noches señoritas, muy buenas tetas por cierto. Póngale un condón a Transformers porque se viene. Efectivamente gente, es un buen año para estar vivo. Más si eres fan de esta franquicia. Más que nada porque los últimos años han sido... turbios. Por así decirlo. El fandom está reviviendo. O bueno, quizás nunca estuvo muerto. Como diría mi buen amigo Optimus. Vivimos entre esta gente. Ocultándonos a plena vista. Pero cuidándonos en secreto. Yo es que soy fan de esta franquicia desde que era un niño. Y la verdad estoy muy feliz. De ver que por lo menos está levantándose otra vez. Durante años vi como las películas conforme crecía iban a peor. Y mi fe en que sea una franquicia de respeto como lo son muchas otras iba desvaneciendo. Lo quieres en una palabra o en dos. En una. Mierda. Lo quieres en dos. Puta mierda. Pero luego de la nada vino la película de Bumblebee. Una película a la cual le tenía bajas expectativas cuando se anunció. Pero que fue un soplón de aire fresco cuando se estrenó. Algo completamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados. A mí no me engañas. Tú casi lloras con esa introducción de Cybertron. Yo lo sé. Yo lo sé. Y saber que van a tomar eso de base para esta nueva saga. Me devuelve la fe en la franquicia. Se vienen buenos tiempos mis amigos. Y no hay manera alguna de que esto se arruine. Por favor Diosito. Que todo salga bien con la nueva película. Que no sea un fracaso. Malditos bolivianos. Se robaron mi agua.